Vamos a ver qué escribían ayer en este posteo para las familias que esperan a los suyos. Una vez más, de forma irresponsable y mezquina, los medios están vendiendo pescado podrido. Por favor, no crean todo lo que se dice en mayúsculas. Esperamos que con el correr de las horas todos vayan llegando a sus hogares. Esto es lo que señala el breve texto, apuntando, como te decía, a los medios de comunicación, al caos de tránsito, a la falta de transporte y evitando mencionar, en primera medida, a los muertos y a los heridos, ¿no? A ver, cobra significado también aquel primer mensaje del Indio Solari días atrás, pidiendo por favor que cuiden al que tenían al lado, diciendo que había intereses oscuros que podían llegar a alterar esta fiesta. Bueno, el pedido no se cumplió, la tragedia se hizo presente, con muchísimas fallas desde el punto de vista de la organización. Lo cierto es que después sí se publicó un segundo comunicado, como te decía, en esta fanpage oficial del Indio Solari en Facebook. Ahí estamos viendo lo que escribían. Tenemos confirmado que hubo dos fallecidos por paro cardíaco y una chica internada en terapia intensiva que está mejorando. Estamos a la espera de precisiones sobre las circunstancias en que ocurrieron. Como no nos hacemos eco de trascendidos, voy publicando la información a medida que nos llega confirmada. Estamos muy tristes y preocupados y queremos hacer llegar nuestro acompañamiento a las familias afectadas. Gracias. Gracias.